El partidor Cosimo, se ubicó Tifone, comienzan a prepararse y se da la alargada a la versión 122 del derbi. En la primera ubicación Montesalfa por fuera, segundo Pampoche, tercera Landlady, cuarta Hachmane, quinta ganadora, sexto Paris de Troya, séptimo Rivenday. Octavo Tifone, Montesalfa aumentó su ventaja a los cuerpos, segundo Pampoche, primera pasada por la meta, tercera Landlady, a la ventaja, cuarta Hachmane. Quinta ganadora, sexto Rivenday, el séptimo Paris de Troya, octavo Tifone, noveno Rial Reyen, décimo Superpoderoso, undécimo Nozay Ifex, duodécimo Reñac, décimo Tercero Cosimo, décima Cuarta Espontáneos, décimo Quinto Caucus, último Elbilucano. Montesalfa mantiene la delantera, cuerpo y medio sobre Landlady, tercero quedó Bampoche a dos, cuarta, cinco cuerpos Hachmane y los 1.600 metros ingresan a recta opuesta. En la quinta ubicación ganadora, cuerpo y medio, sexto Rivenday, la dos, séptimo Rial Reyen, pasa al séptimo lugar Paris de Troya, octavo Rial Reyen, noveno Superpoderoso. En la décima ubicación Tifone, en los 1.300 metros, después viene Nozay Ifex, Cosimo, Reñac, antepenúltima Espontáneos, penúltimo Caucus a cuatro cuerpos. Último Elbilucano, en los 1.200 metros, Landlady pasó a la delantera, segundo Montesalfa, tercero Bampoche a cuatro cuerpos, cuarta ganadora, igual distancia, quinta Hachmane y a medio, sexto Rivenday a tres, séptimo Superpoderoso, octavo Paris de Troya, noveno Rial Reyen, décimo Tifone, curva a los 1.900 metros. Un décimo Nozay Ifex, a dos cuerpos, duodécimo Reñac, en el antepenúltimo lugar Espontáneos, penúltimo Caucus a cinco cuerpos, último Elbilucano, comienzan a girar la última curva. Landlady, dos cuerpos sobre Montesalfa, tercero Subicó ganadora, cuarta Hachmane, quinto que dos Bampoche ingresan a tierra derecha. Montesalfa nuevamente a corta distancia y sigue a la delantera Landlady, segundo por fuera Subicá Hachmane y tercero por el centro ganadora, cuarto por el lado interior Montesalfa, en los 400 metros finales, quinto se ubicó Tifone a cuerpo y medio, sexto Bampoche, séptimo Rivenday, Hachmane y pasando al primer lugar, segunda La Lady, tercero Montesalfa por los palos, cuarto abierto Tifone, quinta ganadora, sexto Subicá Paris de Troya, 200 metros finales, Hachmane y aumenta su ventaja a dos cuerpos sobre La Lady, tercero Trifone a dos, cuarto Montesalfa, Hachmane mantiene fácil el primer lugar con cuerpo y medio y gana Hachmane, segundo La Lady, tercero Montesalfa, cuarto Tifone, quinto Subicocá, ocupar los palos, en la sexta ubicación ganadora, séptimo Rivenday, octavo Real Reyes, novena espontánea, décimo Cosimo, undécimo Bampoche, en los últimos lugares, el bilucano Reñac y superpoderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!